Gracias por atendernos, todo muy bien, buen lunes, buena semana. Algunos temas que nos habían quedado pendientes inclusive la semana anterior para tratar junto con Daniel Colucho, queríamos charlar un poco contigo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bien, buen día, Castelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Guillermo, ¿has cuestionado la reforma impositiva que propone la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires? Bueno, no es tan así, digamos. Se propuse algunas modificaciones en el tratamiento del presupuesto que se está dando justamente en el Congreso Provincial estos días y que aparentemente si hay acuerdos se estaría votando este miércoles que viene en sesiones extraordinarias. Lo que yo estoy diciendo ahí es que estamos desaprovechando una oportunidad histórica como es el tratamiento del presupuesto para avanzar y darle más señales claras a la ciudadanía en general y a los sectores empresarios sobre el rumbo que va a tomar el gobierno provincial. Y que yo estoy diciendo, digamos, en esas, sobre todo en algunas comunicaciones que han salido, digamos, de mi Secretaría de Prensa, es que tenemos que ir hacia la simplificación tributaria, suprimir algunos impuestos distorsivos. Por ejemplo, yo ponía algunos ejemplos de tres impuestos que se están cobrando en la provincia de Buenos Aires, que se empezaron a cobrar hace cuatro o cinco años no más, digamos, durante la época del sionismo, que prácticamente se podrían derogar porque no representan un gran ingreso para el Estado provincial, como son la transmisión gratuita de bienes, el impuesto inmobiliario complementario y el impuesto de sellos a los resúmenes de tarjetas de crédito. Entonces lo que yo estoy diciendo es aprovechemos la oportunidad esta que nos da el tratamiento del presupuesto para ver qué impuestos se puede reducir, qué gastos se puede reducir, pero no, digamos, en el próximo presupuesto porque ya no queda demasiado tiempo y el presupuesto ya está más o menos cerrado y armado entre el Poder Ejecutivo y está discutido en las comisiones del Congreso, pero sí hacia el futuro. ¿Qué tipo de impuestos y qué tipo de gastos queremos ponerle sobre los hombros de la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires en los próximos años? Entonces, como te digo, debatamos esto seriamente, ¿no? Castelo, yo lo escuchaba hablar sobre el tema de déficit presupuestario y demás y la realidad es que siempre estamos hablando desde hace muchísimo tiempo mire que han pasado gobiernos en los últimos años, en los últimos 30 años, en los últimos años de democracia y siempre hablamos cómo financiamos el déficit. ¿No habrá otra posibilidad? ¿No habrá una posibilidad de algún día hacer un modelo que sea netamente superavitalio? Es decir, que en cambio de estar viendo cómo financiar las deudas, viendo cómo podemos hacer para seguir generando. Bueno, ese es el punto que estoy tratando de que empecemos a discutir la clase política argentina, que también el mismo problema lo tienen los diputados y senadores a nivel nacional. Lo que está pasando justamente con ganancias, sí, ganancias no, es eso. Es que hace por lo menos 70 años todos los presupuestos son deficitarios. ¿Qué significa esto para la gente? ¿Que estamos gastando más de lo que recaudamos? Simplemente como eso. Entonces el problema después viene en cómo financiamos ese déficit. Y lo que ha pasado a lo largo de la historia es que lo hemos financiado con más deuda, por eso nos hemos endeudado, por eso hemos tenido problemas con los fondos buitres hasta el año pasado, o lo financiamos con inflación. Es decir, le damos a la maquinita de hacer billetes. Es decir, históricamente la forma de financiar los déficits en Argentina. Pero el problema principal, el problema de fondo, de toda esta cuestión que ya lleva varios años en Argentina es que justamente gastamos más de lo que producimos o de lo que recaudamos. Eso es que en algún momento hay que resolverlo, porque si no nos trae innumerables problemas, la inflación, el endeudamiento, etcétera. Por eso lo que yo estoy diciendo es, vamos a ver qué gastos se puedan reducir, cómo mejoramos los ingresos, para ir justamente reduciendo gradualmente este déficit. Es decir, equilibrar las cuentas públicas, lo que hacen todos los países del mundo. Sí, se habla también de ser más eficiente a nivel estatal. Ahora, ¿quién asume el costo político de hacer los recortes que se tienen que hacer y que inexorablemente de un gobierno van transitando a otros? Y al principio porque venimos de una elección y después porque venimos a un año próximo que va a ser electoral. Entonces nadie quiere utilizar el costo político o pagar el costo político y en definitiva estamos tirando la pelota con más de lo mismo. Exactamente, estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Fíjense ustedes que el gasto público ha subido al casi 40% en los últimos 12, 13 años. Lo que esto le ocasiona a la ciudadanía en general, a los sectores empresarios, es que no le queda plata para invertir en otro lado. El gasto público es enorme en Argentina y aparte no se devuelve a la ciudadanía en mejores servicios. Ese es el problema principal porque si tuviéramos impuestos como los países nórdicos del 40, 40 y pico por ciento, pero tuviéramos salud gratis, educación gratis y de buena calidad, seguridad y demás, bueno, no habría tanto problema. Pero acá tenemos impuestos que son nórdicos y servicios que son africanos. Digamos, esa es una ecuación que no cierra pero bajo ningún punto de vista. La presión impositiva ha subido en los últimos años de forma escandalosa y los servicios que nos da el Estado Nacional, Provincial y Municipal, incluso en muchos lados, son iguales o peor que antes. O sea que acá hay que resolverlo esto y hay que sentarse, empezar a charlar, ver cómo se baja el déficit, ver cómo se baja el gasto. Es un problema que la clase política debería empezar a tomar con más seriedad. Por eso yo decía justamente en estas comunicaciones de la semana pasada, por qué no aprovechamos este momento histórico, tanto a nivel nacional donde está discutiendo ganancias, presupuestos y demás, como a nivel provincial y empezamos a ver qué se puede reducir. Porque hay un montón de gasto que es innecesario, gasto de personal que no está, digamos, muchas veces sin asignación específica, empleo productivo, estructuras burocráticas a nivel provincial y nacional que son enormes, que no dan servicios. Eso hay que empezar a discutirlo. De prosperar este proyecto de ley de ganancias, que seguramente en el día de hoy, fundamentalmente mañana, hay una reunión muy importante ahí entre oficialismo, oposición y demás. ¿Cuál es su posición frente a ganancias? Lo que ha... Yo he dicho en estos días justamente que me parece que es absolutamente oportunista, es demagogo, porque deja, digamos, el proyecto de la oposición, del masismo y del peronismo unificado, está dejando un agujero fiscal enorme. Está bien el concepto de bajar impuestos, de volver a la gente ganancias y demás. En concepto está bien, es lo que yo vengo diciendo, pero que no se puede hacer de un día para otro, de un año para otro, porque supone un bache fiscal, supone la creación de nuevos impuestos para solventarlo y para financiarlo este bache fiscal. Y estos impuestos nuevos que se crean, que son como siete, justamente entre paréntesis, no toca a los bingos ni al juego ahí, ¿no? Pero justamente estos nuevos impuestos son de difícil o casi imposible, digamos, recaudación. Son impuestos raros, impuestos distorsivos, algunos inconstitucionales, algunos vuelven sobre la marcha, digamos, como el tema de los impuestos a las mineras, ¿no? Las retenciones a las mineras que se habían sacado hace unos meses, ahora se ponen de vuelta, lo cual le da una señal muy negativa a los que invierten. Entonces me parece que esto hay que hacerlo, hay que devolver ganancias a la gente, pero lo que no puede hacerse, como está haciendo el proyecto opositor, es de hacerlo de un año a otro esto. Esto hay que hacerlo de forma muy gradual, como todas las reformas impositivas. ¿Cree en el fondo, Castelo, que es una zancadilla política esto, más que nada? Sí, pero claro, lo que está apuntando es a tratar de debilitar al gobierno nacional, por supuesto, porque ellos mismos saben que esto es incumplible. ¿Cómo ve la ciudad, Castelo? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo ve la ciudad? ¿Cómo, me cambiaste de tema, sí? Sí, le cambio de tema, lo quiero salpicar un poco, porque quiero ver qué es lo que pasa, no tanto en Nación, sino más que nada acá, cuando salimos a la calle y vemos que estamos transitando casi un año, en definitiva, de gestión, entonces, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es su posición? Ahora se están arreglando algunas cositas más, uno hablando de la calle, está viendo que hay un poco más de obra pública, de arreglo de las calles, de los pavimentos y demás, está viniendo mucha inversión de la provincia y de la nación. Las veces que han venido estuvo Mauricio Macri hace un par de semanas, estuvo María Eugenia Vidal, ahora está Joaquín de la Torre, que es una especie de ministro plenipotenciario de la ciudad, que viene de la provincia, hay mucha gente interesada en la provincia de la nación en que a Mar del Plata le vaya bien, y está bajando muchos recursos para que Mar del Plata vuelva a ponerse de pie, cosa que no ha pasado en los últimos 7, 8 meses, donde se la veía parada, digamos, a Mar del Plata en todo sentido. Ahora, digamos, existe esta predisposición a nivel nacional y provincial de que Mar del Plata tenga una buena gestión, me parece que con esa ayuda las cosas van a empezar a mejorar. La provincia, la nación y la ciudad bajo el mismo gobierno, ¿cómo ves, Guillermo, la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ves este primer año de Macri también, Vidal y Macri? El primer año del gobierno nacional ha tenido que afrontar un montón de dificultades, de reordenamiento económico, después de las bombas de tiempo y del desastre que nos ha dejado la anterior administración nacional. No ha sido fácil esto, todavía seguimos una recesión que no empezó ahora, sino que empezó hace cuatro años, pero algunas bombas de tiempo se han empezado a desactivar los primeros meses, en el caso de los arreglos con los holdouts, salir del cepo, tener un dólar realmente creíble, no ficticio como el que teníamos, la unificación del tipo de cambio y demás. Esas cuestiones se han resuelto bien y se han resuelto en poco tiempo. El resto de las cuestiones económicas lleva más tiempo y por eso nosotros siempre le pedimos un poco más de paciencia, entre comillas, a la ciudadanía, porque la anterior administración ha dejado varios desastres económicos, financieros, falta de infraestructura y demás, y eso hay que ir resolviéndolo con el tiempo, no se sale del populismo de un año a otro. Pero las cuestiones principales están resueltas, falta que los empresarios y la gente común se anime a invertir un poco más o sacar los ahorros de las cajas fuertes y de algunos lugares donde los tiene para empezar a invertir, porque sin inversión no hay forma de que el país le vaya mejor. Y para crear y para que venga la inversión hay que crear condiciones. Yo creo que el gobierno nacional las ha creado ya, ha creado un clima, digamos, de tranquilidad pública, un clima donde las reglas de juego son estables a nivel económico y demás. Me parece que esto tiene que empezar a resolverse en unos meses más, ya se ven algunos brotes verdes, sobre todo en el campo, compra de maquinaria, la cosecha de este año que viene va a ser muchísimo mejor que las anteriores, justamente por esta previsibilidad que ha dado el gobierno. Pero estas situaciones de recesión económica se resuelven a lo largo del tiempo, de un año para otro, por eso hay que tener un poquito más de paciencia. A nivel provincial, Aldo y Daniel, la cosecha está muy bien. También María Eugenia tiene altos niveles de apoyo popular, de imagen positiva, justamente porque ha encarado los temas que al Bonaven se le preocupa, que son la lucha contra las mafias, la lucha contra las estructuras corporativas, en el caso de la policía y demás. La gente está viendo ahí que se está dando la lucha que hay que dar, que se pagan los costos políticos, como decíamos hace un rato. Ahí me parece que estamos muy bien, hay una gran cantidad de obra pública volcada a la provincia de Buenos Aires, que uno lo ve en rutas, por ejemplo, en puertos, en hospitales. Hay una gran inversión pública después de muchos años de financiamiento del zoolismo. Y a nivel local, hablamos hace un ratito, ya empezó el gobierno local con muchas dificultades, en nominamiento de equipo, con formación de equipo, pero yo creo que poco a poco se va a ir resolviendo con la ayuda de la Nación y de la provincia. Hoy manejan algunos números, ¿cómo están las encuestas o el sondeo teniendo en cuenta a Vidal, a Macri y a Arroyo? La que mejor está, indudablemente, ahí según lo que uno lee en las encuestas, que son variadas, pero que dice más o menos lo mismo, que Vidal, la gobernadora está muy bien, mantiene altos índices, es más, mucho mejor que incluso que hace un año cuando ganó la elección, altos índices de aprobación popular, y no solamente a la figura de esa, sino al equipo. El equipo que tiene es un equipo muy, muy bueno, el ministro de infraestructura, los ministros de gobierno, y demás, digamos, uno los conoce, yo los he conocido estos meses, y son realmente gente muy capaz, muy competente, muy honesta. La provincia está muy bien. La Nación está con índices que fluctúan, pero todo dice, digamos, incluso encuestas que han salido a hacer, publicadas en los diarios, en los matutinos de Buenos Aires, mantiene un apoyo, digamos, al gobierno y a la gestión de Macri de un 50%, lo cual no es malo después de un año de una gestión donde hubo que tomar decisiones difíciles, ¿no? Y donde la economía todavía no termina de arrancar. Así que yo creo que estamos bien ahí. A nivel local las cosas son un poco más complicadas, justamente por todo esto que decíamos, de algunas desaveniencias en conformación de equipos y falta, digamos, de decisiones de los primeros 7, 8 meses en el gobierno local. Pero yo calculo y espero que esto se vaya resolviendo a lo largo de este año que viene, con ayuda del gobierno nacional, provincial, y nosotros también que estamos atrás de cada una de las decisiones y donde podemos ayudar, ayudamos, ¿no? La información, la última, Guillermo. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de Patricia Bullrich, dice que se está investigando redes sociales que están incitando a los saqueos de fin de año. ¿Ustedes tienen alguna información? No, la información que han salido en los medios y que uno ha venido leyendo estos días, algunos comentarios que circulan de que en algunas localidades, Moreno, por ejemplo, ¿no? en Buenos Aires, la Matanza, habrían, sí, o focos o por lo menos gente interesada en que haya problemas a fin de año. Yo creo que no están dadas las condiciones, de ninguna manera, como para que resulten, digamos, de que estas cuestiones puedan suscitarse como en el 2001, como en otros años. Me parece que no están dadas las condiciones, ha habido, digamos, gran capacidad de la política argentina en ayuda social y demás, me parece que no debería darse esto, salvo que atrás haya alguna mano negra de algún sector político, pero que eso ya es una cuestión delictiva más que otra cosa, digamos. Las condiciones sociales no están dadas justamente porque se han volcado grandes cantidades de dinero, de presupuesto en ayuda social, en obra pública, en todo el conurbano y el Gran Buenos Aires. Así que, si hay alguna cuestión de este tipo, me parece que habría que buscar la vuelta más por algún sector interesado en envolver al poder o algo por el estilo. Yo espero que no tengamos nada de esto en las fiestas y que vivamos unas fiestas en paz como corresponde. Guillermo Castelo, gracias, por estos minutos de charla. Seguimos en cualquier momento. Un abrazo fuerte. Gracias. Guillermo Castelo, diputado provincial de Coalición Cívica dentro del espacio. Cambiemos en Brisas, primera edición.